El programa de mi primera punta lógica, que era... ¿Dónde está María? ¿Dónde está? Ah, está acá. Mira, está Valpe, que también tiene el bordo. Bueno, esto es un incentivo que tenemos, porque ya vamos a tener bastante tiempo. No, 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 no. Eso es eso. Ya viste. Ya viste. La verdad es que el especialista de perillo así trae. Sí. Le vamos a dar una punta. Ahí en la pared. María, nos acerca, en el poso de la que ha quedado. Y a parte. Sí. Así que nos vamos a hacer un poquito con su foto. Aplaudan. Aplausos. Aplausos. Sí, nos van a entregar esto. Y también tenemos otro para damas, que siempre lo puedes hacer. Y también, mi primera punta lógica. Bien. Aplausos. Gracias.